listo este sigo aquí en ismy york y me da mucho gusto bien en este muchacho lo había visto en algún lugar de gente los presentó acércate cómo estás mucho gusto donde nos vimos porque cuando te vi llegar dejé este muchacho lo he visto y cuando vi llegar vi este bonito vestido de su esposa qué bonito vestido le felicito es algo muy muy mexicano se lo hacen en qué pueblo una comunidad que pertenece a tenango de doria y ustedes se dedican a esto sabemos hacerlo pero no nos dedicamos es un bordado más ese vestido es el muy caro porque como que lleva mucho trabajo no ustedes lo compraron se puede comprar por ejemplo esa es la original de ella la tela original a ver voy a sacar es como tipo manta esto es allá cerca de huasca una niña me dio un martelo este es también y esto es una vez una sorpresa les digo que este viaje no me ha dejado de sorprender me emociona tanto que la gente viaje gaste su tiempo gasolina para regalar algo así esto merece que lo use para un video porque son cosas que que estoy yo estoy lleno de simbolismo y de recuerdos cuando regresé de sonora llené un librero de puras cosas que me dio la gente hasta tortugas me dieron este todo artesanías yo voy a hacer otro de aquí de hidalgo miren ustedes oiga no pues que detalladas oiga y esto este lo venden allá los artesanos si mira acércate para que veas que hasta me veo más joven porque el blanco siempre hace que sea uno más más chavo póngase aquí señora con todo respeto para que combinemos miren ustedes esto es verdaderamente mexicano y hay que promover y ayudar a esos artesanos esta como cuánto cuesta una prenda así porque tiene con mucho detalle pesa en los que salen a vender en las otras ciudades como en mil cientos de mil pesos como unos 100 dólares allá más saben para qué me gusta el comprar una fiesta cuando la gente pide que vayan todos de guayabera que vayan todos de blanco que dijeran pues vamos a hacer algo así en los Juegos Olímpicos salió el equipo mexicano con un traje similar y miren hicieron acércate al bar para que vean miren ustedes que belleza son de las cosas que uno se sorprende no sé cómo pagar esto ahorita les voy a dar un regalo pero mi regalo más o sea mi el detalle más importante es que el proyecto cómo ha hecho que la gente sea capaz de hacer cosas que valen la pena yo te agradezco no igual yo te quiero agradecer así en la cámara yo te escucho a ti no me acuerdo que año pero que estabas en la regia ahorita me vas a escuchar allá en Rale es como unos siete años yo creo que soy de acá de la sierra y escucha la radio aquí en México sí en túnel sí la escucharé y luego ahí ves que digo hasta alguna tontería en la radio te odiaba te odiaba morir y ahora si bueno la radio es muy variada lleva muchas cosas desde sarcasmo hasta reflexiones historias y todo y a mí me ha servido mucho bueno yo gracias a la reflexión y esas cosas empezó a cambiar el chip estamos en otra forma acá ya no seguimos allá y a la gente que está allá que si quiere regresar a México oye Miriam no está por ahí mi termo gris que por ahí eché el regalo especial para alguien especial pásamelo es que traigo algunos regalos toda la gente es especial pero yo siempre he creído que hay cosas que pueden terminar como regalé también una combi y cosas que voy dando a la gente yo quisiera darle regalos como a todo mundo y yo quiero que me entiendan pero siempre a la mamá de Diego le di un termo le dije mire le dejo esto esto es la marca de Radio Mojarra son unos termos que somos para el café que me lo mandaron para revisar la calidad está nuevo no lo he usado un día para un video de sonora le eché ahí creo que algo pero no lo he usado yo así se lo regalo no para pagarles el favor sino porque se me hace lo menos que puedo hacer porque la radio te ha cambiado y te ha gustado y ha sido parte de tu vida así que acéptame este regalo te lo doy te lo doy porque sé que no no compra lo que quieras pero llévate ese detalle ya no traemos ya se nos acabó toda la ropa pero se me hace muy bonito y sé que esas cosas quedan en buenas de alguien que realmente lo valora que lo podrá colocar o lo podrá usar pero tiene un sentido por eso te lo quiero dejar a ti muchas gracias gracias ¡Gracias!